Listo, estamos con Dionisio Cerón, él nos va a platicar, él es tres veces ganador de Londres, nos va a platicar cómo le hizo y nos va a invitar a que corramos todos nosotros. Hola, ¿cómo están? Don MX, soy Dionisio Cerón. Mira, para ganar tres veces Londres solo se necesita trabajo y ganas de querer trascender. Y yo quería trascender la primera vez porque era un maratón en el que no había repetido dos veces un ganador. La segunda dije, yo voy a hacer, lo hice. La tercera dije, hoy voy a trascender y lo hice. Son tres veces Londres. ¿Por qué debemos correr? Debes de correr porque vas a hacer pobres a los doctores, no los vas a visitar tanto. Tienes un seguro médico, la carrera es un seguro médico. Perfecto. Por último, ¿qué estás haciendo? Yo soy fabricante de metales, tenemos una fundidora, hacemos todo tipo de metales y también hacemos ropa deportiva. Cualquier organizador de eventos, visítenos, ya pronto va a salir nuestra página www.dionisiocerón.com.mx y ya vamos a estar por ahí también en la web trabajando. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.